¿Qué tal amigos televidentes? Buenas tardes. Los vidrios de la plataforma gubernamental financiera están reventándose. Varias fotografías que nos envió un empleado público dan cuenta de lo ocurrido y que lo constatamos con nuestra cámara. Miles de personas diariamente ocupan el inmenso edificio y están preocupados por esta situación. Los incidentes no han parado en la plataforma gubernamental financiera, ubicada en el norte de Quito. A las inundaciones le siguen los inmensos vidrios que están reventándose. Estas fotos nos enviaron empleados de este monumental edificio. Nuestras cámaras también los registraron. Existe la respectiva administración en la plataforma, que es quien tiene que velar por este aspecto, de todos quienes laboramos dentro de la plataforma. Entonces, ellos tendrán que tomar las debidas precauciones y responsabilidades y tomar las debidas acciones con respecto a este daño que ha sufrido todo el edificio. Sí, hay miedo aquí en la plataforma, en la que laboran no menos de 3.000 funcionarios públicos, e igual o más personas que vienen a hacer gestiones. No se tomaron medidas de precaución, se construyó quizá al apuro, y por eso es que estamos viendo ahora los resultados no favorables. ¿Cómo es que un edificio tan nuevo ya está teniendo falencias en su infraestructura? Para eso está Contraloría. Claro que da un poco de recelo, pero las cosas se van superando. Por ejemplo, cuando hubo las inundaciones, igual esto se superó. Los empleados también tienen miedo a hablar sobre lo que ocurre en esta millonaria obra que bordea los 100 millones de dólares. Pero los sustos que aquí pasan también suceden en su gemela plataforma del sur, donde funcionan cinco ministerios. Tres meses después de la inauguración, una parte del techo se cayó. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.